No, pero no te vas tan deprisa ¡A buscar la robotina! ¡Robotina! ¡Robotina! ¡A buscar la robota! ¡Robotina! 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 Dejo mi rumbo intentando escapar A los fantasmas que atormentan mi interior Una silueta al costado del camino Hoy me dicen que tan solo no estoy Dejo llevarme la visura del momento Y me detengo por un rato a pensar Cuanto me vale congelar este momento Revivirlo cuando quiera una vez más Una vez más Quiero quedarme un tiempo en tus pensamientos Quiero tu recuerdo solo un poco más Nada de darme solo en esos momentos De tener el tiempo solo un poco más Paso las horas congelando en mi cabeza A un cierto tiempo, un momento y un lugar Y desde el viaje ya sin rumbo hacia tu puerta Y esperando una respuesta sin hablar Dejo llevarme la visura del momento Y me detengo por un rato a pensar Cuanto me vale congelar este momento Quiero revivirlo cuando quiera una vez más Una vez más Quiero quedarme un tiempo en tus pensamientos Quiero tu recuerdo solo un poco más Nada de darme solo en esos momentos De tener el tiempo solo un poco más Solo un poco más Cuántas mentiras más Tengo que aguantar No me queda más No me queda más No me queda más que esperar Es ahora Solo un poco más Solo un poco más Y que me apagaron la luz La voz que rompió el silencio Llenando mil noches de pesadillas Ayer te hiciste esperar Mañana suena tan lejos Y hoy no hay nada más Y hoy no hay nada más que esperar Dame la fuerza para continuar Dale ese tiro a mi realidad Y van pasando los días Sin nuevos horizontes Sin nuevos horizontes Ya no hay paisajes que dibujen mi ventana Respiro hondo en esas madrugadas Voy caminando por la senda contraria Dame la fuerza para continuar Dale sentido a mi realidad Te necesito Te necesito Un paso más adelante Sé que muy pronto voy a caer Sé que muy pronto voy a caer Sé que me los ojos tristes Y abrázame un poco Es tu receta ¿Vos me entiendes? 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 Es tu receta ¿Vos me entiendes? 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 ¿Por qué? ¿Vos me entiendes? ¿Vos me entiendes? Preso de una razón, condenado a mil infiernos Muy violento y muy cruel, desviado hasta los huesos Voy un poco enojado, con un machete en la mano Medio torso en el agua, y una gran sed de vengaza No puedo volver, ese lado marco mi suerte No puedo pensar, en matarte de nuevo viernes Viernes, viernes, viernes Me muevo por el bosque, cuenta que ando muy decidido Hoy legado de sangre, no hay lugar para algún testigo Quisiera congelarme, ya no hay nada que me haga daño Intento tras intento, solo vuelvo más sanguinario No puedo volver, ese lado marco mi suerte No puedo pensar, en matarte de nuevo viernes Viernes, viernes, viernes Una nueva pata que empezó, siguiendo los ríos de rojo Los ojos de un niño ahí están, de todo la máquina de matar No puedo volver, ese lado marco mi suerte No puedo pensar, en matarte de nuevo viernes Viernes, viernes, viernes Viernes, viernes Viernes Vienen a por ti, Bárbara Bárbara Ya está bien, Johnny Están cachondos, Bárbara Llevan mucho tiempo muertos Mira, mira Ahí viene uno Aislados en la nada, nos encontramos hoy Un cuerpo que vagaba sin ninguna dirección Corrimos a una granja y al caer el sol Vimos como el miedo esa noche comenzó Comentan en la radio, sin ninguna razón Y estamos enfrentando una gran invasión Están entre nosotros, a nuestro alrededor Buscando en tus entrañas alguna explicación No me importa lo que son Un poco se ve donde vienen Y una bala en la frente Cuando vuelvan de la muerte Y una noche todo cambió Los cuerpos que descansan se mueven sin razón Gente muerta por toda la ciudad La pesadilla empieza La mujer en que el muerto revivió Por más que como el thriller Ninguno va a bailar No hay escapatoria No hay escapatoria Esa es la verdad Van siguiendo tus pasos No piensan descansar Sabiendo que muy pronto Te vas a descuidar No me importa lo que son Tampoco se ve donde vienen Y una bala en la muerte Y una bala en la frente Cuando vuelvan de la muerte Y una noche todo cambió Los cuerpos que descansan se mueven sin razón Gente muerta por toda la ciudad La pesadilla empieza La noche en que el muerto revivió Andala con Romero si algo sale mal Somos todos parte del guión original Son una amenaza Que acaba con la raza Y solo da lugar a que ocurra una desgracia ¡Uh! 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 ¡Uh!